El otro día estaba en directo y me apeteció jugar unos mapas de Fall Factory. Bueno, aquí me he colado bastante, ¿no? Yo creo. Me he colado, me he colado. Me he colado, me he colado. Esto por aquí. Saltamos plancha. Me cago en todo. Dejamos pasar. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Esto por aquí. Saltamos. Saltamos por aquí. Vale, bien. Ok. Vale, perfecto. Vale, tenemos checkpoint. Yo creo que esto podemos pasarlo de una, ¿no? ¿Así o qué? Ala, a chuparla. Protip. En plan, me la pela, ¿vale? Vale, jeez. Esto bien. Seguimos por aquí. Saltamos. Saltamos. Uy, cuidado. Vale, bien. Tenemos checkpoint aquí en medio. Hay demasiados checkpoints en este mapa, yo creo. Es como muy sencillo, ¿no? Por gracias a los checkpoints. Ay, uy, uy. Este, esto es complicado. A ver, esto es más complicado esto. ¿Me puedo descargar el Fall Factory? Sí, tienes que mirarte algún vídeo en plan de cómo descargarlo, pero puedes hacerlo. ¡Hostia! ¿What? ¡Dios! Casi me sal... ¿Qué cojones? Casi me sale una locura, que flipas. O sea, casi me da eso. Vale, esto así. Saltamos. Saltamos. Vale. Perfecto. Pillamos esto. Ahora corre, corre, corre. Ahí, no me ha saltado. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, bien. Saltamos. Guay. No sé por qué he hecho plancha, tío. Están bastante raros puestos los palos ahora, ¿eh? ¡He saltado tres a la vez! ¡Dios! Buenísima, buenísima. Bien, bien, bien. Estamos chill. Una polla. No te puedo creer. Me voy a dar al final, tío. ¿Ahora qué lo pienso? No puedo hacer así. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Ahí está la meta, ahí. ¡Uh! ¡Let's go, Gigi! Y ya estaría, gente. Voy a estar. ¡Hala! Maba pasado, gente. Gigi. Siguiente mapa. A ver, ¿qué es esto? Hostia, este parece largo. Que flipan, ¿no? Esto por aquí. Ah, ¿qué? No me jodas que es el típico de... Wow, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Path medio? ¿Qué coño? ¿Eh? Hola. No entiendo. ¿Muero en todos sitios? ¿No puedo hacer nada? O sea, ¿muero en cualquier sitio? Del... No entiendo. ¿Muero en todos sitios? No sé qué hacer. No puedo llegar allá, ¿no? Es imposible. No entiendo qué hay que hacer. ¿Habrá algún bloque invisible aquí? Quizá. Para poder saltar más... Más lejos. No. No entiendo. Prueba a agarrarte. A ver. Nada. Es que tocando el lado también. Por atrás puede rebotar. ¿Dónde? Ah. Vale, tío. Bueno, pues nada. Ah. Vale. Está bien, la verdad. Coño, si se ve ahí, tío. Míralo. Oye, ¿puedes parar de caerte, por favor? Vale, ese no es. Es izquierda. Izquierda. Este de aquí. Ah, toma por culo. Madre mía, es chungo, ¿eh? ¡Eh! Brother, esto es una locura, ¿no? A ver, yo creo que la clave es... Yo creo que la clave es llegar a lo azul. Pero claro. Ahí, ahí, ahí. Esa es la buena, esa es la buena. ¿Vale? Bien. Vale, esa es buena. ¿Ahora qué? Vale, ahora es. Pero, tío. ¡Eh! Es buena esa. ¡Mierda, soy imbécil! Vale, es buena, es buena. La de ir hacia... Hacia un lado, tío. Espérate. Salto. Traigo aquí. Mierda. ¿Vale? ¿Vamos? Tío, no hay checkpoint. Tengo miedo. Voy a morir. Vale, no, no muero. Bien, tenemos checkpoint. Nice. Esto por aquí. Esto por aquí. Hostia, un palo. Hostia, un palo. Me cago en todo. No veo. Me cago en todo, tío. No veo con las paredes, bro. Esto por aquí. Vale. Bueno, el día de hoy... Esto lo he puesto por Twitter, ¿vale? Pero no sé si lo he dicho por aquí. Creo que no. Por Twitch. Pero, como el Fall Guys lleva un par de meses bastante muerto. Y yo mismo estoy jugando mucho menos a Fall Guys. Estoy jugando a muchos juegos y tal. Como comprenderéis, es más complicado comprar cosas de más de 500 euros para sortearlas todos los meses. Claro. Entonces, es complicado. Así que vamos a dejar de hacer los sorteos hasta que vuelva a ganar lo mínimo para llevarme yo un trozo más. Poder hacer sorteos para vosotros, ¿sabes? Si gano los Squid Games, pues sorteo un PC, ¿sabes? Para vosotros. Un PC gaming. O sea, me apela. Sí. Literalmente, si gano, vamos a... Sorteo lo que... Da igual. Bien. Esto por aquí. Vale. Tenemos esto. Hay que volver para atrás, ¿no? Sí. Por aquí. No entiendo esto de aquí que hay que hacer. Simplemente... Ah, vale, tío. ¿Usted no está en los Squid Games? Sí. Pero he terminado. Esto por aquí. Este salto... A ver. Esto por aquí. Vale. 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 Me estás diciendo que... Ay, Dios. ¿Lo que dices? ¿Y no puedo saltar? Ah, sí, sí puedo saltar. Ay, Dios. Es chungo eso, ¿eh? ¿Verdad? A ver. Si hago esto, la verdad es que... Es más fácil, ¿no? ¡Ah! ¡No! Dios, qué chungo. Tío, esta parte es una mierda. Esta parte... Esta parte es horrible, tío. Hay que llegar ahí. Guay, bien. Broder, si... Aquí no paso. Es imposible. Hay que hacer algún salto raro aquí. Aquí no se puede esto. No, no se... No cabe el Falgai. Ahí, mira. Me va a dar sí o sí. Tengo que hacer el salto de aquí a esa esquina de ahí. ¡Oh! ¡Dios! Como haya uno que me tire para atrás, me rayo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Dios! Y aquí hay que pasar rápido, ¿no? Simplemente. Aquí hay que... Ahí. Rápido, 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 rápido. Y perfecto. Pasamos. ¡Y... ¡Yo! ¡Eh! A ver, no es muy difícil esto, la verdad. No es simplemente cuando pase. Creo que hay tiempo de sobra. Ah, pues no. Hostia, pues sí que me ha hecho un poco de lo que parecía. Me lo he hecho la primera. ¿Qué has quedado ahí, tío? Hostia, te pasa de largo que flipas esto, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Puedes pasar por abajo, sí, pero estoy intentando hacerlo difícil, porque sí. Perfecto, ya está. Eh, ok. A ver, esto por aquí, por favor, ¿puedes? Ah, y ahora sí. Sí, gente, buena. Ya está. Vale, mapa pasado. Siguiente. ¡Qué guapo! Hay cintas en los lados. O sea, qué guapo, tú. ¿Cómo mola? Mira eso. ¡Qué guay! Vale. Sin más. Se puede pasar sin las cintas. ¡Hola! ¡Qué guapa la mecánica esa, tío! El del final solo se puede llegar con la cinta esa, tú. ¡Qué guay! O sea, este salto está guapo. Mira, mira, mira. Tienes como que pegarte. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ah, la idea del mapa es hacer speedrun. Ah, vale. Ah, puede ser. Pues, ah, claro. Sí, la idea del mapa es speedrun a full. A ver, vamos a... Ok. Es que, a ver. Sinceramente, va un poco como el culo. O sea, está guay, pero es que te caes solo, ¿sabes? Con la cinta en tocándote en la pared. Esta es la idea buena, pero si Fallgay no estuviese full bugueado. Con la textura se estaría guay, ¿sabes? Bueno. Ahora el race. Nada, me pasó. Si no se caiese tanto el personaje, tío. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Qué guapo, ¿no? Está que he currado el mapa. Saltamos, saltamos, saltamos. Pasamos por aquí. Esto por aquí. Está simulando un... Sí. Bueno, puedo saltar por aquí. Vale. Esto por aquí. Perfecto. No sé, está guay. Es bonito el mapa. Ha tomado por culo. ¿El Fall Factory está para Play? No, no, no. Es un juego sacado por un niño de 13 años, gente. O sea, que no está en Steam, no está en ningún sitio. O sea, es un archivo que te lo descargas y ya está, ¿sabes? No es un juego como tal. O sea, es un archivo que lo ha hecho una persona porque sí, ¿sabes? Ok. Pillamos esto. ¿Dónde coño estoy? Ah, vale. No veo. Vale, vale. ¡Mierda! Que por cierto. No se puede. Pues está guapo poder saltar ahí directamente. Poder va más rápido de lo que pensaba. O sea, los puntos puedo darlos si hago predicciones. O sea, si hago una predicción, tú puedes apostar los puntos y luego ganas puntos, ¿sabes? Pero no... Oye, es que me ha pasado una locura. Está muy guapo, tío. O sea, el diseño es increíble, la verdad. O sea, no tiene mucha dificultad, pero no sé. Está guay. Coño, pensaba que iba más rápido esto. Vale, bien. Perfecto. Ya está, ¿no? Vale. Pues buena. No sé, es muy bonito el mapa. La verdad, es muy bonito. No sé, es muy bonito el mapa. 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 ¡Gracias!